UVB y sector público-privado constituyeron directorio para innovar en biomateriales y eficiencia energética. En solemne ceremonia, presidida por el rector Héctor Gaete, se conformó el directorio del proyecto Explotación de Conocimiento e Innovación de Clase Mundial en Biomateriales y Eficiencia Energética para un Hábitat Sustentable, dirigido por el doctor Mario Ramos Maldonado, director general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad del BioBio, quien reseña sus objetivos. Este es un proyecto que permite a la universidad articular su esfuerzo científico para poder transformarlos en productos y beneficios para las empresas y las instituciones. Es un proyecto en el ámbito del hábitat sustentable que aceleradamente va a permitir transformar ese conocimiento científico que está dentro de las aulas universitarias en productos concretos que sean aplicables y beneficiosos para empresas y personas. Es un proyecto de innovación. Por su parte, el rector de la UBP, Héctor Gaete, hace énfasis en la trascendencia que tiene el proyecto como aporte de la universidad al desarrollo regional. La universidad tiene muchos instrumentos mediante los cuales se vincula con el medio. Cada uno de esos proyectos estimamos que debe llegar a los actores principales de nuestra región, de tal manera que eso se pueda traducir hacia mayor competitividad de nuestras empresas, mayor excelencia de nuestro sector público, de tal modo que la contribución de la universidad vaya más allá de la formación de profesionales, lo que es muy importante, ¿no? Pero si logramos aportar aquello que sabemos, trabajando junto con el sector privado y el sector público, entendemos que hacemos una contribución a la región y esa es parte de nuestra obligación, por ser una universidad pública, pero además porque nos declaramos una universidad regional y también regionalista. Y entonces eso se tiene que traducir no solamente en el buen discurso de nosotros al respecto, sino que también en proyectos concretos. El proyecto es un importante instrumento de articulación entre la labor de investigación que realiza la UVB y la aplicación de estos conocimientos de parte del sector público, privado e instituciones, en la solución de los problemas de energía y sustentabilidad. Para la empresa privada, este proyecto crea un círculo virtuoso que impulsa el desarrollo regional. Así lo refiere Jean-Pierre Lazard, gerente de tecnología silvícola de la Forestal Mininco. Yo creo que cierra un círculo virtuoso que se produce entre la academia, entre quienes generan el conocimiento y quienes finalmente lo aplican. En la Universidad del Bío Bío siempre ha sido un motor en el tema de maderas, es decir, la universidad es reconocida a nivel mundial incluso por su aporte en el tema calidad de madera y en el desarrollo tanto por el lado arquitectónico del uso de la madera como por el lado de las propiedades físicas de la madera. Por lo tanto, en ese sentido, cualquier mejora que se produzca en esas propiedades van a influir en que las empresas, en este caso, podamos hacer un mejor uso del recurso fibra que es tan escaso en estos tiempos. El proyecto plantea un modelo de negocio mediante una alianza estratégica entre nuestra universidad y empresas e instituciones socias nacionales y regionales y un consorcio internacional que atienda las demandas de innovación, desarrollo y transferencia tecnológica en las áreas de la eficiencia energética y el hábitat sustentable.